12 y 41 minutos de la mañana, seguimos en directo en Onda Cero, Puerto Llano. También van a poder ver ustedes esta entrevista, que enseguida vamos a comenzar a través de IMAX Televisión. Nos acompaña el alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, es un placer, como siempre. Gracias a vosotros, un placer para mí. Además, muy bien acompañados porque estamos con algunos de sus concejales, preséntelos alcalde. Pues sí, tengo aquí a mi izquierda a Felipe López, concejal de Educación y Promoción Económica, José Manuel Labrador, concejal de Urbanismo y Obras, y Julián Alberto Rubio, concejal de Deportes y Juventud. Enseguida vamos a repasar con ellos también el balance de sus candidaturas en esta legislatura, pero le tengo que preguntar a usted qué tal lleva la candidatura a la reelección. Bueno, pues espero que bien. Hemos trabajado mucho estos cuatro años por hacer un pueblo cada vez más grande, en mejores condiciones para todos y cada uno de los bolañegos y bolañegas, y solo espero que ese trabajo y ese esfuerzo de cuatro años sea recompensado también con un apoyo mayoritario en las urnas. Por eso estamos trabajando en esta campaña y espero que ese sea el resultado final a partir del domingo. ¿Qué ha sido lo que más destacaría usted en esta legislatura? ¿Qué ha conseguido el Partido Popular para la localidad, para Bolaños de Calatrava? Bueno, básicamente nosotros cogimos un ayuntamiento en el año 2011 en una situación económica muy mala, que no se había dejado el Partido Socialista, con una deuda de más de 14 millones de euros. A lo largo de estos ocho años, también los últimos cuatro, hemos ido reduciendo esta deuda hasta dejarla en torno a los cuatro millones y medio de euros. Hemos mantenido con una fiscalidad de las más bajas de la provincia y aún así hemos amortizado esa cantidad de deuda. Yo creo que hemos sido capaces de llegar a todos los colectivos, asociaciones, entidades, estando cerca de toda la gente, de todo el mundo, centrado en los problemas que cada persona tenía. Yo creo que hemos consolidado todos los servicios públicos, aquí hay diferentes áreas y ahora podrán hablar ellos. Y yo creo que también hemos conseguido cosas importantes. La más importante, posiblemente la aprobación definitiva de ese plan de ordenación municipal, que va a marcar el presente y el futuro de nuestro municipio, haciendo una ciudad más accesible, más amable para todos. Hemos consolidado también muchas inversiones relacionadas con la gente joven en materia de deporte, en materia de servicios sociales. Y en definitiva yo creo que hemos hecho una labor que es lo que los ciudadanos y ciudadanas de Bolaños querían para hacer, como he dicho, un Bolaños hoy día más reconocido y más reconocible, pero que sin duda alguna queremos seguir trabajando con mucha ilusión para el futuro, para que Bolaños sea cada vez más importante y para que la gente se siga quedando en nuestro municipio, como hasta ahora ha hecho, y siendo uno de los municipios más pujantes, más emprendedores y con más futuro de toda la provincia y de toda Castilla-La Mancha. ¿Su programa electoral va a seguir una línea continuista, la misma senda que ya la pasada legislatura, o hay algún proyecto nuevo en mente que se salga de lo que habían hecho ustedes hasta ahora? Bueno, esto era un proyecto, un proyecto a varios años, a varias legislaturas, y queremos seguir afianzándolo. Ahora que la situación económica es mejor, nos va a permitir afrontar inversiones que nuestro municipio necesita, ese plan de infraestructuras deportivas definido en el plan de director de instalaciones deportivas, una nueva residencia para mayores, un nuevo cementerio municipal, continuar con esa accesibilidad y mejora de todo el municipio, la mejora de los entornos y accesos a nuestro municipio, la atención a todos los colectivos con más espacios para asociaciones y entidades, que así nos lo han pedido. En general, hacer de Bolaños un pueblo cada vez mejor, más habitable, más amable, más accesible. Pero sin duda alguna yo quiero destacar dos cosas que queremos también hacer. Una, que vamos a luchar con todas las administraciones, si quieren estar de nuestro lado y si no, pues la reivindicaremos. Agua de mayor calidad y en mayor cantidad, es un problema que nos preocupa y yo creo que ahí, tanto el municipio de Almagro como nosotros vamos a ser unos claros exponentes de lo que queremos para la comarca del campo de Calatrava. Y otro, agua en cantidad y también en calidad, pero sobre todo en cantidad para nuestros agricultores. El sector agrario es un sector fundamental en nuestro pueblo. Desde el año 91, el acuífero 23 sobre el que descansa nuestro municipio y las tierras que cultivan nuestros agricultores, está declarado sobreexplotado, a pesar de que hemos visto cómo han ido creciendo los niveles freáticos en todo nuestro término municipal. Y por tanto no entendemos cómo hoy día, con unas técnicas agronómicas mucho más destacadas, mucho más eficientes, también medioambientalmente, todavía sigue esa restricción tan importante que sin duda alguna está condicionando el presente y el futuro de nuestro municipio. Por tanto ahí, no sé si estaremos solos, espero que no, pero Bolaños va a ser un permanente reivindicador de más agua, porque además así lo tienen reconocido en los derechos de riego nuestros agricultores para los campos, para el campo de nuestro municipio, que por otra parte también se extiende a otros municipios de alrededor. Por tanto esa será también una constante y una reivindicación permanente, un caballo de batalla en esta legislatura. ¿Desde cuándo existe este problema, alcalde? Pues este problema existe prácticamente desde el año 91, cuando se declaró sobreexplotado el acuífero 23, en donde se limitaron las capacidades de riego para nuestros agricultores de una manera brutal, prácticamente reduciéndolos a más de la mitad. Nuestro municipio vive sobre todo de la agricultura, el sector agrario es un sector fundamental en nuestro municipio. No podemos estar hablando de la España vaciada si resulta que en la España rural no damos los medios que los agricultores necesitan, y lo que los agricultores necesitan es agua. Han demostrado ya, porque así lo han hecho, que pueden ser eficientes, que pueden reducir mucho los consumos de agua que antaño se hacían, porque las técnicas agronómicas ya lo permiten, pero lo que no puede ser es que tengamos reducidas nuestras dotaciones de agua a 1.500 metros cúbicos la hectárea para leñosos o a 2.000 metros cúbicos para el resto de cultivos. Con eso no se cultivan hectáreas de cebollas, con eso no se cultivan hectáreas de patatas o de pimientos, o con eso no se riega bien una viña o un cultivo de almendros. Por tanto, necesitamos agua y esto va a ser una reivindicación permanente si tenemos la oportunidad de volver a ser gobierno municipal a partir del próximo 26 de mayo. Vamos a hablar ahora de su equipo. Hay algunos miembros aquí. ¿Cómo lo definiría usted? Pues yo creo que es un equipo de máxima categoría, un equipo de división de honor. Yo creo que si algo también destaca en el equipo que tiene el Partido Popular es gente muy comprometida, muy ilusionada, trabajadora y además capaz, capaz, porque lo han demostrado tanto en su ámbito profesional como en el desarrollo de la actividad en las diferentes delegaciones o áreas en las que han trabajado. A este equipo que hoy está y que ha trabajado en estos cuatro años se incorporan personas con la misma ilusión y también con la misma capacidad y, francamente, creo que no tienen comparación. No quiero desmerecer a nadie, pero creo que tenemos el mejor equipo y yo creo que eso también va a ser valorado por parte de todos los ciudadanos de Bolaños. Vamos a hablar un poquito con ellos, que nos cuenten cómo ha ido esta legislatura en cada una de sus áreas. En educación, ¿cómo ha ido esta pasada legislatura? Bueno, pues muy buenos días y por dar unas pinceladas breves de cada una de las áreas que llevamos, que son varias, ¿verdad? Pues a nivel educativo, evidentemente, el apoyo que hemos mantenido durante estos años a todos los colectivos, asociaciones de padres y hemos velado por que la educación en nuestro pueblo sea de la mayor calidad y de la mayor comodidad a la hora de prestar nuestro apoyo a la comunidad educativa. Tenemos que destacar en este ámbito dos aspectos. Uno es el de la Universidad Popular, que depende directamente de la gestión del ayuntamiento, por la cual pasan aproximadamente 2.000 personas en cada una de las programaciones que tenemos al año, lo cual es una cifra muy grande para la población que tenemos. Y también quería poner de manifiesto la consecución de las nuevas instalaciones de la Escuela de Música, que ha sido, pues, digamos, el detonante para darle a nuestro servicio de Escuela de Música Municipal aquello que le faltaba, puesto que pasamos de unos años atrás de tener 60 alumnos a tener más de 200 en la actualidad y con una lista de espera, por desgracia, bastante importante. Y eso, pues, también significativo a la hora de saber que el servicio que se presta es de la máxima calidad, gracias también, por supuesto, a la implicación de todo el equipo docente de la Escuela de Música. Tenemos a nivel cultural una de las programaciones, digamos, referente, diría yo, de la provincia de Ciudad Real, tanto en cantidad como en calidad, gracias, pues, a la gestión que se hace desde este área en el ayuntamiento, ya que, pues, estamos adheridos a diversos programas de artes escénicas, ya que también, pues, gestionamos directamente con compañías, digamos, la utilización de nuestros espacios y le ofrecemos a nuestro público, que no solamente es de Bolaño, sino de parte de la provincia también, unos espectáculos de primer nivel a unos precios muy asequibles. En cuestión de formación y empleo, quería poner también de manifiesto la creación reciente de una escuela municipal de empleo y emprendimiento, con la cual hemos conseguido, digamos, coordinar todos aquellos servicios que de una u otra manera tocan algún tipo de, o bien asesoramiento a emprendedores o asesoramiento a personas que tienen algún tipo de dificultad para insertarse en el mundo laboral. Y, bueno, pues, con esta coordinación que tenemos en el ayuntamiento de todos estos servicios, pues, ponemos en marcha diferentes programas de formación, diferentes programas de capacitación para el empleo, incluso de asesoramiento a empresas o a emprendedores, llevándoles un seguimiento también de informes de viabilidad, proyectos, etcétera, etcétera. Es una medida, como digo, que se puso en marcha recientemente y la cual queremos seguir potenciando, pues, todo, nos está dando unos resultados, pues, visibles en la sociedad. Y, por otra parte, también, a la hora de apoyar a nuestros sectores económicos, hay que poner también de manifiesto que estamos muy encima de todos ellos. Tenemos el apoyo de otras asociaciones, que, bueno, asociaciones de empresarios o asociaciones culturales, que están también con sus inquietudes y que, bueno, pues, siempre encontrar en el ayuntamiento ese apoyo para poner en marcha diferentes iniciativas, pues, que en determinados momentos que la economía flojea un poco, pues, les ayudamos a sacar adelante iniciativas, pues, relacionadas con la hostelería, relacionadas con el sector comercio, relacionadas también con la agricultura, para que tengan visibilidad y ese apoyo que necesitan del ayuntamiento. Jove, alcalde, menudo equipo, ¿eh? Te lo he dicho, te lo he dicho, que era extraordinario, de primera división. Vamos a seguir con la ronda, como todos, a igual. Qué gusto, cuando quieras. Pues, bueno, pues, en la Concejalía de Urbanismo y Obras, en Urbanismo, ya comentaba el alcalde, el principal logro ha sido la aprobación del plan de ordenación municipal, uno de los proyectos más importantes que ha aprobado el ayuntamiento y en el que han trabajado muchos gobiernos municipales, pero nos ha tocado a nosotros dar el remate final y aprobarlo. Y es muy importante porque va a condicionar, pues, el crecimiento de Bolaños en las próximas décadas. También hemos hecho un catálogo de caminos muy importante, un documento de mucha calidad y muy exhaustivo. Tenemos casi 250 kilómetros de caminos en la localidad. Hemos conseguido que se instalen servicios como el gas natural en más de 30 kilómetros de nuestras calles y prácticamente en toda la población, pues, se ha instalado la fibra óptica. Eso es muy importante, lo de la fibra óptica. También hemos conseguido desarrollar dos proyectos con los que vamos a poder sustituir y mejorar todo el alumbrado público de la localidad en los próximos años. Y, bueno, respecto a obras, la verdad es que el esfuerzo inversor que ha hecho el ayuntamiento ha sido muy, muy grande. Se han hecho una gran cantidad de obras, mejora de accesibilidad, ampliando aceras, creando itinerarios accesibles que conecten diferentes espacios públicos y de interés de la localidad. Se han hecho, bueno, obras rehabilitando zonas muy importantes del pueblo. Se hizo una ruta peatonal a nuestro santuario de la Virgen del Monte. Se rehabilitaron calles como la calle Nieves, que es una de las calles peatonales principales de la localidad, que une la plaza con el parque, todo el entorno del castillo, que es nuestra zona declarada bien de interés cultural, la avenida de la vereda, que es la más transitada, y estaba en muy mal estado toda la zona de aparcamientos. Pues se han renovado y, además, se ha creado una rotonda que ha mejorado mucho la fluidez del tráfico. Se han asfaltado y arreglado muchísimas calles, casi 700.000 euros invertidos en toda la legislatura, en arreglar calles y, sobre todo, en asfaltar calles que estaban en mal estado. Y también se han creado infraestructuras nuevas. El centro multifuncional, que comentaba antes Felipe, en el antiguo centro de salud, que ha permitido tener un nuevo centro de ocio y juventud, la nueva Escuela Municipal de Música, y una asociación para FAL, para familiares de enfermos de Alzheimer de la localidad. Como veis, una capacidad inversora muy importante esta legislatura. Y terminamos la ronda con deportes. ¿Qué tal ha ido esta legislatura? Pues en deportes y juventud, además del trabajo ordinario que llevamos a cabo, pues tenemos tres pilares básicos que determinan nuestro plan de actuación. Y estos tres objetivos se determinan. En primer lugar, queremos hacer del Ayuntamiento de Bolaños un pilar básico y un referente en las políticas europeas de juventud. Por otro lado, queremos seguir apoyando a nuestros deportistas, haciéndolos visibles, porque tenemos muchísimos deportistas en Bolaños, y seguir apostando por nuestros clubes deportivos que tantas satisfacciones nos están dando. Y por otro lado, pues como decía Miguel Ángel, seguir avanzando en el plan de desarrollo de infraestructuras deportivas que también son muy necesarias en Bolaños. Con respecto al primer objetivo, tenemos que decir que en esta legislatura hemos conseguido ser punto Eurodex, como en el Ayuntamiento. Solo hay cinco puntos Eurodex en toda Castilla-La Mancha. Esto nos hace ser un referente y asesor de proyectos europeos. Hemos conseguido llevar a cabo proyectos europeos donde jóvenes de Bolaños han ido a otros países a llevar a cabo proyectos, sobre todo formativos y educativos. Y hemos logrado también que chicos de otros países de Europa vengan a Bolaños a desarrollar estos proyectos, intercambiando y enriqueciéndose, tanto los chicos que vienen como los chicos que están en Bolaños y que se enriquecen de ese tipo de proyectos. En el segundo objetivo, sabemos que Bolaños es uno de los pueblos con mayor porcentaje de deportistas de élite y esto hay que seguir visibilizándolo, como lo hemos hecho hasta ahora. Y también tenemos la suerte de contar con clubes deportivos que se están convirtiendo en un referente a nivel regional y también a nivel nacional. Sabemos que, y también aprovecho el micrófono para desearle suerte a las chicas de Balonmano, que este fin de semana van a jugar la fase de ascenso a la máxima categoría de Balonmano Nacional. Tenemos un club, que es el de Balonmano, que es el único de Castilla-La Mancha que tiene un equipo nacional masculino y un equipo en categoría nacional femenino. Y eso es un orgullo y esto hay que seguir potenciándolo y animando a que esto vaya siendo como se ha acontecido hasta ahora. Y luego, pues, el tercer objetivo era el plan de desarrollo de instalaciones deportivas. En estos cuatro años hemos conseguido sentar la base de este plan director diseñando lo que puede ser el futuro de una ciudad deportiva. Hemos conseguido comprar los terrenos, 45.000 metros cuadrados de terreno para desarrollar estas instalaciones y ahora mismo hemos creado la base para seguir avanzando en este plan director de instalaciones deportivas tan importante en Bolaños. Pues increíble el recorrido de estas tres concejalías. Supongo que el resto también irán por el mismo camino. Claro que sí. Y ya para terminar la entrevista, alcalde, vuelvo con usted y me gustaría preguntarle las expectativas de voto que tienen con respecto a este domingo ya del 26 de mayo. Hay que recordar que, bueno, no tiene nada que ver las elecciones generales, los resultados con los que se obtengan en las elecciones municipales. ¿Qué les pediría a ustedes o qué le pediría a ustedes a sus vecinos de cara al próximo domingo? Y si no se consigue mayoría absoluta, que ya es difícil, ¿estarían ustedes dispuestos a pactar o no? Bueno, en Bolaños va a ser difícil pactar porque solo nos presentamos dos partidos políticos. Por eso, o sea, se descarta. O sacamos mayoría absoluta o no la sacamos. Pero de cualquier manera, creo que las expectativas son buenas. Las elecciones generales han vuelto a reforzar al Partido Popular en Bolaños, ya que fue la primera fuerza política, la segunda fuerza política fue Vox, la tercera fue el Partido Socialista, la cuarta Ciudadanos. Ni Vox ni Ciudadanos presentan candidatura. Por tanto, yo creo que ahora se dirimen dos posibilidades. Una, el de una candidata que ya estuvo en ese gobierno socialista, que dejó arruinado al Ayuntamiento de Bolaños, o la candidatura de la continuidad de una consolidación, una estabilización y una mirada hacia el futuro permanente, como hemos demostrado con estos gobiernos del Partido Popular de los últimos ocho años. Yo creo que los ciudadanos nos van a apoyar y yo espero que también esos ciudadanos que votaron a otras opciones en las generales también se inclinen por votar al Partido Popular en estas elecciones y votar a esta candidatura que hoy aquí, en parte, está aquí representada. Muchísimas gracias a todos. Nosotros nos vamos ya a Madrid para que ustedes conozcan la última hora nacional e internacional. Volvemos sobre la 1 y 10. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.